Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal una vez más, espero que estén muy bien Hoy les traigo una build para ganar la partida en menos de 3 minutos Si sean ciertos factores, vamos a estar combinando acecho letal con tierra embrujada Represarias o retribución si tienen la antigua traducción creo que se llamaba Y por último terror contagioso Vamos a estar usando addon de recarga con addon de distancia Y la estrategia es fácil Con acecho letal vamos a ver el aura de los 4 supervivientes Vamos a buscar entrar en persecución en los primeros segundos Y si tenemos suerte van a purificar tierra embrujada Vamos a tener percepción de auras y la historia se cuenta sola Así que vamos a intentar genrullar a los supervivientes Si se puede decir, survillar Así que espero que les guste el video, vamos derechito a las partidas Bien, estamos en nido de cuervos Que lindo mapa, que lindo mapa y eso es ironía porque me parece este uno de los peores mapas para esta build Bien, tenemos 2 a la izquierda 2 a la derecha, primer intento y ya veo que va a costar pero vamos a ver que sale Tengo 2 en un motor a la derecha Lo bueno es que acaban de encontrar mi totem Voy a intentar de mostrarles como que me interesa defenderla si piensan que es devorador o ruina Acá debería estar la Jade, ¿no? Está purificando Bien, wow Reaccionó, ¿eh? Reaccionó, no se confió porque ya escuché que está empezando a purificarlo Ok, acá Lo bueno es como les digo Que les he mostrado ¿Qué hace Jade? Toma Tiene de frente con velocidad silenciosa, Jade, no me lo aseguro Acá, vuelve, nice Buena, bien Tenemos igual Se han juntado los supervivientes Ojo porque esto para mí es muy bueno Acá hay otro Nice Tenemos uno acá a la izquierda Femming Hit A ver qué hace Chungo No tiene chungo O no sé No, no tiene Si tenía chungo Uy, dos acá Si tenía chungo No sé, tenía unos nervios a cero Jade ya se levantó Laurea a mi izquierda Dos en el piso Ojo Toma Tierra embrujada ¿Dónde estás, Kate? ¿Dónde estás? No la veo ¿Rompió el tótem? ¿Rompió el tótem? Sí, está en armario Está en armario 100% 100% está en armario Está acá Estaba acá Es que sí Es que sí, no se veía Laura O sea Por eso Por eso había que estar atento Donde esté el tótem Porque justamente vi que desapareció Y no se le veía Laura Estando en represalias activas Así que Yo sigo al play No lo puedo creer No lo puedo creer Cuanto vamos de partida No lo sé Pero GG nomás A salvo No hay rompibles Ya se tendrán que haber levantado Lo único que quizás lo puede tener es Laura Pero no se lo veo No voy a llegar a colgar a Laura No tengo ancho cerca Así que ojito Pero ya murieron dos Así que Bien Se me escapa Laura A ver qué hace Voy a esperar un poco Por la izquierda Sí Volve Nice Bueno Nadie ha visto nada Ahora sí Matamos a Lauri Colgamos a Fen Y lo logramos En el primer intento En un mapa que es gigante Por eso no me gustaba No era por una cuestión Está empezando a purificar un tótem Sería muy buena idea Esperar A ver si es tierra embrujada Y arrancamos A ver Igual puedo jugar a agarre Creo que voy a jugar a agarre A ver si puedo Calzón chino de domicilio Para la Kate Y acá tenemos a alguien Acá a ver Dónde se habrá metido Es Nancy Vamos a ver qué tal lo hace ¿A ver fuiste? Atravesó la estructura Calculó León favició Por acá anda Sí Nice Bien Era difícil ese blink Así que buenísimo Lo tomamos Necesito dos blinks Para jugarle Buena Chungo ahí Chungo Creo que hay un superiente A mi izquierda a pasar Así que Nice Nice Tierra embrujada Una acá Otra ahí Uy me apuré Ay me apuré Por no jugar con dos blinks La verdad Una a la derecha Nancy Acá vamos a ir por Nancy Que ya gastó chungo Podemos intentar Esluvear a la descolgada E ir por la última Ojo que lo detenemos Es estando todo Muy bien A ver qué hace Vas a oler Y donde dijimos Que estaba el otro Marcas Tiene que estar agachado Por acá Tiene que estar acá 100% ¿Lo escucho? Está acá Y GG Wallplay No más Pero porque Se está dando todo Tan bien Creo que este va a ser Uno de los videos Más rápidos En salir Así que Vamos a colgar Colgamos a Nancy Tenemos que ver Si 4% Por ahora Tampoco nos estamos Cruzando Irrompibles Estoy teniendo Una suerte Milagrosa De una Al que Erré Con esta Superviviente Que me faltó Nada Un pelín Para pegarle Podría ver Si una Speedrun Ahora Vamos a ver Venga Para acá Ah ¿Me dónde Tenía gancho? Tenía dos Encima tenía dos ganchos Cerca O sea Partí ideal Venga Para acá GG Wallplay Bien Estamos en el lugar De descanso De Asarov De Juez Autoheven Necesito juntarlos Acá Dos a la derecha Dos a la izquierda Vamos a repetir Estrategia agarre Me parece A ver Porque hay uno reparando Pero es difícil pegarle Agarrarlo Hubo uno que ya me vio Ya me vieron Bien 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 Hay uno por acá Si lo logramos tirar rápido Podemos dropear Bien Se trabó todo Por suerte la gate Bien Alcáce Uh Buena Venía a la izquierda Podemos dropear Propearla Dropearla Ahí No Qué pena Qué pena Qué pena Levantar una caída Bien Bien Logramos tirarla Dónde estará Bueno Tendrían que estar En el motor De ahí Voy a colgar Por si irrompibles Y ahora podemos Intentar de pegarles Rápido Que se va a ver Ya repararon Una izquierda Los motores Me importa un poquito Y nada Y nada ¿Cuál doble Eh? Ah El PC se está Escondiéndolo Al motor Bien Descolgó Vamos a ir por otro No vamos a ir por la Jill Que fue descolgada Tenemos a Kate Con Kate lo hicimos bien Así que Vamos a intentar repetir Nice Bien jugado ahí Buena doble vuelta Sigue para el costado Ahí Bien A ver A ver A ver Pensemos 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 Tierra embrujada Se acabó Uno Memoria 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 Todos ahí Curándose Y el otro Al fondo El otro está En el locker El otro Se metió En el locker Vamos a intentar Pegarla A la Jill Perfecto Eh Lo di acá Lol Bien Y solo me queda Nea Nea estaba En el locker Al fondo Posiblemente Vaya a levantar Hay que estar Súper atento No Si en el piso La veo La veo Al fondo La acabo De ver Tengo 15 segundos Para pegarle Pal blink Largo Ay Que cerca Que cerca Creo que alcanza A levantar Vamos a ver Que hace No Se queda Se queda Se queda Se queda Tengo que pegarle En el último segundo A ver Perfecto Un segundo De sobra Y los cuatro Al piso Con lo más Pensé No sé Por qué Se iba a levantar Alguno Sería como Pánico Dijo No se me levanta Con irrompible Y se acaba Todo Si tenemos Memoria Vamos Al ganchito Y a la siguiente Partida Buena Buena Partidita Bien Estamos En torre De carbón Esta Creo que es El mejor Mapa Que me ha tocado Hasta ahora Es el mapa Ideal Para esto Así que vamos a ver Que tal Tenemos Uno a la derecha Uno Un poquito más Ahí Bueno Ya sabemos A ver Que hacen Una haciendo Tidak Que hace Nea Va para el sótano Va para el sótano Ah A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Nea? Hola ¿Qué hace? Creo que nunca Se espero Que va a ir Al sótano Salto Ventana Bien Al piso Podemos deslubear A ver ¿Qué hacen? Voy a intentar deslubear Y si no colgamos Total Lo importante Acá es cuando Purifican el totem Al fin y al cabo Bien Si de largo Creo A ver si escucho Parece que sí Bien Vuelta Para el palet Ay Me cambió Última Segunda dirección Por eso no tiré Blink Bien Voy a colgar Es más Con suerte Quizás ya están Intentando levantarla Y eso para mí Sería una joyita Comenigo Podemos intentar Desjugar bien Hasta que Purifican el totem Y ahí Sacar todo Bien Venía para acá Colgamos No sé No sé dónde No sé dónde están Igual Intuyo que En el motor Que está en la colina Al lado de Main Ahí al fondo Hay uno Totem de bendición Estaría bueno sacarlo Porque eso va a permitir Que se resenten Rápido Y no me interesa Acá Lo van a sacar Aparte sabemos Que por acá hay alguien Veo marcas Intuyo que está Al fondo de la colina Si ¿Dónde se va? Uff Que le pegué Que le pegué Bien Voy a esperar acá Bien La veo Ya descolgaron Nea Perfecto Primer motor Vamos a colgar E ir a la zona Donde descolgaron Nea A ver si podemos Empezar a deslugar No los veo Con ganas De purificar Mis totem Así que Vamos a probar Deslugar Sin esas perks Total es como Un refuerzo ¿No? Bien Veo a Kate Y a Nea Bien Aprovechando ahí El addum De distancia Vuelve Tiró chungo Uff Nice Atención ahora Kate acá Tengo que herirla Represarias No es tierra embrujada Es represarias Veo una acá Vamos a interrumpir A Claudette Que va A levantar la partida Toma hit Posiblemente farm Es lo que yo haría Quizás Vamos a ver No Vuelta atrás Buena No se metió Chío Que esta loca Muy buen movimiento Y ahora si Lo hizo muy bien Muy bien Igual tira Kate No dije nada Una acá Otra ahí Voy a amagarle Acá Volvemos acá No Por qué Al sótaro Acaba de hacer un Agustín Una play Bien Ya se levantan Ese error Permite que se levanten No importa Seguimos jugando Esto le meten Le meten onda Me gusta Me gusta Me gusta Presentan batalla Vamos Vamos por Claudette A ver A ver Como lo hace La palet Tiro chungo Buenísimo Si no le pegamos Bien jugado Por Claudette Ojito con Claudia Claudette Y Kate Son las que mejor juegan Acá Y se va a la esquina Competitiva Y mi señala No 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 Se va a quedar En la esquina Castigada De esa Claudette Bien Ya se levantaron Se están curando Eso quiere decir Que son Tres puntos Necesito Encontrar El punto de reseteo Se curaron Dos Mirá que bien La Claudette De como Carrió Carrió la partida La acaba de levantar Acá hay marcas Es Kate Pero Kate Está curada Bien Buenos movimientos Yo les dije Kate y Claudia Son las que mejor Cito juegan O por lo menos La que más Me están costando Tirarla Bien Doble vuelta Ahí la arruinó Porque si seguía corriendo No le iba a poder pegar Lo he hecho muy bien Entonces si es lugar Ah Se acaba de levantar Claudette Llegó Perfecto Adam de distancia Bien Ya se curó Claudette Claro Hay un tanto De bendición Entonces eso Me está como Anulando la presión Ah no Lo apagué No dije nada Lo apagué Bien Deberían estar acá Así que lo que vamos a hacer Es ir detrás de la colina Claudia Ahora van a salir Todos como ratas A ver A ver A ver A ver Si No Nos atacan Pegamos Pero voy a dropear a Nea Para intentar herirlos Porque esto funciona Con superientes heridos Así que vamos a hacer Como hagamos con Claudette Y What No se como le pegué Pero bien La idea es tenerlos Todo el tiempo heridos Nea está siendo a la izquierda Ojito Porque podemos interrumpirla Está haciendo levantar a Kate Aquí hay que usar su comunicación En su contra Porque Supongo que están hablando Ahí está Nea Momento Momento de hacer predicción En farmiza Toma Nice Buen cálculo Le blinqueamos en la cabeza Nancy acá Ojo porque Nancy no tiene chungo Así que Perfecto Nada Como les decía Veo que están comunicados Por como coordinan Así que hay que ponérselos En su contra Y esto se hace dropeando Permanentemente De persecución Así se confunden ellos Bien Claudette Vamos a herirla A ver a ver ¿Dónde es? Se me trago Momento Momento de levantar No pude blinquear No sé por qué Bien Por acá No se rinden Me están dando pelea Sin purificar los totems Levantaron Bien No 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 TV salvaguarda No No se rindan No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Justo dije No se rinden Me dan batalla Pa Se rinden Los acabo de muffar Y me deja la caja No Nada GG Well Play Que pena La verdad que Era una partida Muy divertida Quizá esto es exponencial Así que por las dudas Lo voy a pagar Por las dudas Era una partida Muy divertida Estaban dando Una tremenda batalla Ah Se me rindieron Colgamos a Claudette Colgamos a Nea Colgamos Y vamos a buscar La trampilla Ahora Acá Venga Tomen su premio Por simpáticos Como les digo Me da un poco de pena Porque La verdad que Le estaban metiendo Mucha resistencia No me dejaban lograrlo Y era una partida Muy divertida Pero bueno Nada Y dijeron Listo Hasta acá llegamos No Si Vamos No No quiere No quiere trampilla Vaya Vaya Se lo ganó Se me va Ni siquiera Ni siquiera Me dejan Me sacaron Dos cosas En esta partida La satisfacción De ganarla Por mis propios medios Porque la teníamos Ahí cerquita Y ni siquiera Me dan El premio Darles trampilla O sea Nada No es GG Para nada Chicos Espero que les haya gustado El videito Si tienen más ideas Para próximas Build o algo Me pueden decir En los comentarios Los voy a estar leyendo Les mando a todos Un beso gigante No quedo nada Bien Mua